Marcha del Orgullo en Santiago de Chile deja una huella en Monumento Histórico El fin de semana, la Marcha del Orgullo en Santiago de Chile dejó una estela de controversia y preocupación tras los actos de vandalismo que afectaron la fachada de la histórica iglesia y convento San Francisco de Asís. Este emblemático edificio, declarado Monumento Histórico en 1951, sufrió daños significativos con grafitis y mensajes que invadieron sus paredes. Los manifestantes en el marco del Día Internacional del Orgullo pintaron frases provocativas como Muerte al cura violeta, travestis, pacos, márica subversiva y sin dios ni amo, acompañada de varios símbolos anarquistas. Estos actos de vandalismo no solo deterioraron la fachada del templo, sino que también encendieron un debate sobre la protección del patrimonio histórico durante eventos masivos. Fray Miguel Ángel Correa, sacerdote superior del convento y representante legal de la Orden Franciscana de Chile, expresó su consternación ante la situación. En declaraciones al portal Bio Bio Chile, Correa cuestionó la efectividad de la Ley de Monumentos Nacionales, señalando que esta legislación parece castigar a los propietarios de los monumentos en lugar de quienes cometen los actos de vandalismo. Eso hay que revisarlo, porque así como hemos sufrido daños de grafitis, también hemos sido afectados por robos y vandalismo. La Orden Franciscana ha tenido que pagar todos los prejuicios, lamentó el sacerdote, subrayando la carga económica y emocional que estos incidentes imponen a la comunidad religiosa. En un diálogo con el Mercurio Online, Correa se preguntó sobre las medidas preventivas que las autoridades implementan para proteger el patrimonio durante las marchas autorizadas. ¿Cuál es el cuidado preventivo de las autoridades en patrimonio durante las autorizaciones de las marchas? Preguntó Correa, sugiriendo una mayor responsabilidad por parte de las autoridades y las organizaciones que convocan a estos eventos. El sacerdote también enfatizó la necesidad de programas educativos y culturales para fomentar el respeto hacia el patrimonio histórico. Aunque el Consejo de Monumentos Nacionales se ha encargado de la limpieza en ocasiones anteriores, Correa abogó por una protección más robusta y estratégica a largo plazo para evitar que estos daños se repitan. La iglesia de San Francisco, con su rica historia y arquitectura, ha sido un testigo silencioso de los numerosos cambios y movimientos sociales en Chile. Sin embargo, desde el estallido social de octubre de 2019, el edificio ha sido frecuentemente blanco de grafitis y actos de vandalismo. Estos incidentes no solo afectan la integridad física del monumento, sino que también representan una pérdida cultural significativa. Este reciente ataque ha reavivado el debate sobre cómo equilibrar el derecho a la protesta con la necesidad de preservar el patrimonio histórico. La comunidad franciscana y muchos ciudadanos preocupados instan a una revisión de las políticas actuales y a la implementación de medidas más efectivas para proteger los tesoros culturales de la nación. La Marcha del Orgullo ha dejado una marca indeleble en Santiago de Chile, no solo en sus calles, sino también en el corazón de uno de sus monumentos más preciados. La esperanza es que de esta situación surjan soluciones que aseguren el patrimonio histórico de Chile para que sea protegido y valorado, incluso en tiempos de cambio social y expresión pública. La gente para que sea protegida la tranquilidad física del vientre de Chile y va a perder a la contaminación de los profesores de Chile. ¡Gracias!